Bienvenidos resilientes con este nuevo tema, por supuesto es que vamos a hablar sobre si la grasa se puede transformar en músculo o viceversa si el músculo se puede transformar en grasa y aquí esto es un tema como recurrente que aparece dentro de los planos de los gimnasios y de las personas que practican un poco de corte, frases como no quiero sacar mucho músculo porque si no se va a transformar en grasa, no sé de dónde toman, qué base científica toman para ese tipo de ocurrencias, digámoslo así. Bueno ahora vamos a empezar a explicar el músculo y la grasa son dos diferentes tipos de tejido, por lo tanto es imposible que uno se convierta en otro. Las grasas y los músculos son dos elementos de nuestro organismo, totalmente diferentes. La única relación que tienen es que las grasas son una importante fuente de energía dentro de nuestro organismo, es de donde generalmente los músculos obtienen energía para realizar ejercicio. Les dejo un vídeo sobre los sustratos energéticos aquí. Los músculos de nuestro cuerpo están formados básicamente por proteínas. La función de estos es el movimiento y las funciones vitales. La función de las grasas es por supuesto fuente energética, de aislante, del exterior, del frío, golpes, etc. A través de ella se metabolizan algunas vitaminas liposolubles, forman parte de las células y de la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo. Puse dos vídeos con referentes a ese tema y se los dejo acá. La grasa lo único que hace es quemarse para obtener energía. Sí que es cierto que con la práctica de ejercicio los niveles de nuestra grasa corporal disminuyen y aparece más el músculo debido a que la grasa deja de taparlo. Cuando comienzas una rutina de ejercicio, tu organismo comienza a fabricar más músculo. Tu masa muscular empieza a pertrofiarse debido a la exigencia. Por ejemplo, levantar peso. Por lo tanto, tu metabolismo empieza a extraer energía de tus reservas. Reacciona quemando esa grasa que está acumulada. Por supuesto, en la cintura, algunos, en otros lados. Este proceso, por supuesto, tenga lo presente que no es instantáneo. Tarda un tiempo en que tu cuerpo se logre adaptar a la nueva actividad. Cuando dejamos de practicar deporte, nuestro metabolismo comenzará a funcionar más lento y la quema de calorías, por supuesto, será menor, lo que contribuirá a una acumulación mayor de grasa. Cuando estamos entrenando, el cuerpo tiene necesidades energéticas que se suelen cubrir aumentando la cantidad de alimentos en cada ingesta. Una vez que dejas de entrenar, no siempre disminuye la cantidad de alimentos. Por lo que el cuerpo lo que trata es de almacenar todo lo que pueda. A lo que suma, por supuesto, que tu masa muscular consume menos energía. Puesto que ahora ya no tiene que moverse tanto. Este efecto hace que nuestros músculos se tapen. Se tapen, digámoslo, que se cubran de grasa y parezca que se han convertido en grasa. Esto no ha sido así, ya que siguen estando, pero bajo una capa de grasa. Además, es que los músculos pierden tonicidad cuando se dejan de utilizar. Bueno, de ahí nace la frase, lo que no se usa se atrofia. No olvides que el tejido muscular es más denso y pesado que la grasa. Por lo tanto, lo que significa que ocupa menos espacio. Entonces, ¿qué vas a ver tú? Vas a ver reducción de talla, pero no vas a ver una reducción de peso. Entonces, por eso no es bueno, de repente, fijarse tanto en el peso, sino que fijarse en la talla, cómo vamos amoldando nuestro cuerpo con el entrenamiento. Espero haber sido lo más claro posible con referente el tema. Si no estás suscrito a mi canal, te solicito que te suscribas. Si puedes compartir este video en tus redes sociales, agradecido. Si puedes poner un me gusta, mucho mejor. Y los invito a dejar su pregunta acá abajo sobre qué tema le gustaría que tocara. Muy agradecido por las visitas, por los mensajes que siempre me están llegando. Les dejo un gran abrazo. Los saludo. Adiós. Muchas gracias.